... ...partieron. Por los palos Che Tomás. En el primer lugar, la marimba. Pagan a nuestro reno junto a Nicker. La marimba al primero, Nicker al segundo. El tercero que va a Che Tomás. Cuarto, el boomerang por fuera. Pasa al tercero, girando la curva de los mil metros. En el quinto lugar, Aires de Conquista. En el sexto puesto, Cabo Flower. Golden Spirits. En el último, a cuerpo y medio. En la indicatoria de los ochocientos, Nicker tomó la delantera, el boomerang por fuera. En el segundo, a medio cuerpo el puntero. El tercero para la marimba. Cuarto, Che Tomás. Comienzan a girar la última curva. En el quinto, y va pasando al cuarto, Aires de Conquista. Quinto, Che Tomás. Sexto, Cabo Flower. Sigue en el último, a tres cuerpos. Golden Spirits. Entrando a tierra derecha. Nicker en el primer lugar. Segundo, el boomerang. A cabeza. Dos iguales. Por fuera avanza Cabo Flower. Al tercer lugar, Aires de Conquista. En el cuarto, Che Tomás avanza por una segunda línea. Al tercero, al cuarto puesto. Golden Spirits atropella por los palos. Último, doscientos. Cabo Flower igualó a Nicker. Cien metros para el disco. Cabo Flower sacando ventaja. Segundo, Nicker. Golden Spirits. Trata de pasar al tercero. Último metros. Cabo Flower con ventaja de tres cuerpos. El del Carlitti fácil gana. El segundo es para Golden Spirits. Tardía atropella. El tercero para Nicker. Cuarto, Che Tomás. Quinto, Aires de Conquista. Sexto, el boomerang. En el último, La Marimba. La Marimba. Gracias.